Tardes, pues con todo respeto, usted es una persona de amplia territoria política y de mucha gestoría social. Creo que es una de las pocas personas que dentro del partido del PRD ha cumplido con esa noble labor, hacer gestoría social. Y me ha constado que en gobiernos friistas usted siempre tocó puertas con su gente, siempre luchó por calles y se beneficiaba la gente. Actualmente, pues usted sigue en la carrera política. Quisiera que nos platicara su participación actual. Bueno, finalmente, al frente de una organización, una organización por la democracia, que me honro presidir. Y bueno, yo finalmente decidí participar en las trincheras del PRD. Más allá del PRD, Avelina ya andaba en los movimientos. Y creo que después de este proceso habría que sentarnos todos, hacer un análisis hacia dónde vamos. Muchas cosas no me gustan, lo digo como son. Y sin mi humilde participación habré de influir para cambiar muchas cosas. Me parece que los partidos están cumpliendo su mito. Vamos, en mi caso, pues en este evento de López Obrador, a contribuirnos para que a México le vaya bien. Vamos a apostarle todo lo que humanamente es posible para ganar México. Y hoy, igual como una ciudadana, como de corriente, ya vendrá su momento. Volver a poder participar en esa lucha social. Pues yo realmente reconozco su trabajo y realmente nos consta que humildemente le hemos visto. Con Diana ahorita afuera, pero en Ciudad Bailón, en Edificio Federal, en Chilpancingo, peleándose con la gente, pero luchando por su gente. Entonces, su mayor característica es la gestoría social. Cosa muy rara. ¿Qué le parece lo del Congreso de la Cámara de Diputados en el Distrito Federal autoriza lo que son lograr las candidaturas ciudadanas? Me parece bien. Me parece que ante la crisis de partido, hay una sociedad bujante que tenemos que ir a candidaturas ciudadanas. No podemos estar los ciudadanos a rehenes de los partidos. Hay crisis de los partidos ya. Entonces, me parece que es lo que viene. Y eso, pues bienvenida a la democracia, así tiene que ser. Y que lleguen hombres y mujeres que en verdad les iban al pueblo. No, es que soy el ahijado de no sé quién o soy la mujer no sé de quién. Pero no hay un reconocimiento tácito en la sociedad. Entonces, yo creo que se allá tiene que ir. Muy importante yo que la lucha social que se sigue nunca termina. Pues la felicito por esa entrevista. Y actualmente con su participación, con la participación de toda la militancia política, estamos llegando a más de un millón de gentes en Europa, Estados Unidos y Canadá. Quisiera que les mandara un mensaje a la gente que está afuera, que también es de Acapulco y que es de México. Bueno, desearles un saludo, un afectuoso saludo y decirles que desde aquí nos estamos buscando algo para mejorar Guerrero y esperemos pueda regresar a su estado ante la falta de empleo, del desempleo, la violencia. Pero bueno, sabemos todavía hombres y mujeres que pensamos en el bien de los guerrerenses en México. Esperemos un día tenerlos en casa. Pues muchas gracias por esta bien entrevista y su nombre, por favor. Avelina López Rodríguez. Muchas gracias.